Le decimos adiós al Festival de Venecia y os repasamos ¿Quién vistió lo bueno, lo malo y lo feo? El Festival de Cine de Venecia Pienale ha finalizado por todo lo alto, con un concurrido de espirio de celebridades de todo el mundo del séptimo arte. Para que no nos olvidemos de ellos, han sacado sus mejores trapos a la luz, para recordarnos lo magníficos que son. ¿Será que la ciudad de Venecia hace que el romance y el clamor salgan a flor de piel? Así lo ha demostrado la química de Jessica Shestan y Oscar Isaac en la premier de escenas de un matrimonio. Dentro de los rostros latinos vimos a Penélope Cruz junto a Javier Bardey y un Antonio Banderas que no quiere ser olvidado. Por otro lado, en los rostros más frescos vimos a Anya Taylor-Joy con una belleza atemporal y una dulzura casi retro que se recuerda a la gracia de actrices icónicas como Audrey Hepburn. Su vestido rosa es obra de Christian Dior. Por otro lado, Zendaya y Timothy Chalet, bajo el misterio de la película Antuna, hicieron una entrada casi galáctica y triunfal. Los hermanos Jake y Maggie Hillihan, esta última se llevó un premio al mejor guión por su film The Lost Tutor junto a Dakota Johnson, que vistió de Gucci. La reina del cine, Helen Mirrell, deslumbró con su vestido de lentejuelas de Dolce Gabbana. Y el broche de oro lo puso Jennifer López, que no se sabía dónde mirar, si por la delantera o su clásica fin de espalda. Resumió en la alfombra roja con un vestido blanco junto a su galán de antaño Ben Affleck. Así damos por finalizada el Festival de Venecia, que cumplió con glamour y pasión italiana. ¡Gracias!